Los dinosaurios están de regreso en la tierra e invaden San Diego con la sorprendente producción Walking with Dinosaurs, The Arena Spectacular. Un espectáculo en vivo con dinosaurios robóticos de tamaño real que se presentará en Valley View Casino Center del 26 al 30 de noviembre. Impresionantes criaturas de tamaño real dejarán a todos con la boca abierta mostrando la evolución de los dinosaurios con un realismo casi cinematográfico. No te lo puedes perder. Regístrate en nuestra sección de promociones de UnivisionSanDiego.com para ganar paquetes familiares y vivir esta experiencia.